a todos ustedes Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Toma mi Te entrego todo el control Y a donde voy Es fácil Si tú me llevas De tu mano Dame tu mano Toma mi mano Jesús Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Guíame Toma mi Te entrego todo el control Y a donde voy Es fácil Si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Toma mi Te entrego todo el control Te entrego todo el control Y a donde voy Te entrego todo el control Te entrego todo el control Y a donde voy Te entrego todo el control Y a donde voy Y a donde voy Es fácil Guíame Tú tienes la dirección Guíame Tú tienes la dirección Te entrego todo el control Y a donde voy Te entrego todo el control Es fácil Si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Voces de mi corazón Y lo que soy Y es fácil Si tú me llevas De tu mano La fuerza joven y de su amor, con esta grosura, con su salud Hay para gozar de esa moría especial Y adorando al señor Embajador Y la voz Ven y puse al lavando, ve que su hijo Le damos adiós con todo nuestro corazón Y para nuestros hermanos, hoy visualizamos allá desde la Unión Americana Queremos saludar a seguir gozando en esta noche, gozando bien mano la presencia de un señor Si no tuviera ningún nivel, no confiar nunca más en él No tengo al orden, no tengo al orden No tengo al orden, no tengo al orden Convencido que yo sin tu amor, se acabaría en mis fuerzas En este mi corazón se me va a ir No tengo al orden, no tengo al orden Jesús, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Música Sin seguir a mi la que te preocupa nunca más siempre No tengo a doble, no tengo a doble Sin estrechar en mi corazón, una sola gracia que te salgo No tengo a doble, no tengo a doble Convencido que yo sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón se tienta, se muere y se cerra Cerca de ti, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar De esta manera estamos adorando Cerca de ti, Señor Yo quiero estar cerca de ti, Señor Quiero morir Cerca de ti, Señor Yo quiero estar cerca de ti, Señor Música Música Eso, fuerte los aplausos en esta noche hermanos y hermanas De esta manera estamos gozando con todos ustedes En esta noche esperemos que nuestras alabanzas sea de bendición Queremos saludar a nuestras hermanas solistas A nuestra hermana Feliciana Y a nuestra hermana que se me fue el nombre Es una oportunidad de saludar en esta noche especial A todos nuestros hermanos que están con nosotros Así que queremos saludar a todos nuestros hermanos Que están con nosotros en esta noche especial Así que de esta manera a nuestra hermana Norma Felicó Es una gran oportunidad compartir en esta noche especial A nuestros hermanos que hoy están con nosotros en esta noche Así que la juventud un grito de júbilo Vamos hermanos, es el momento especial Que tú le puedes adorar al Señor a través de las alabanzas No podemos como para pagarle nuestra vida Saluda al Señor Pero solamente nuestras alabanzas Vamos a cantar a nuestra madre La Virgen María Con mucho amor A ella incluida Con la Virgen María Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me encuentra muchos días Cuando estoy solito Cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me encuentra muchos días Cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 María es hermosa María es María María es María María es María 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 es María Yo soy una madrecita, yo soy una madrecita, yo soy una madrecita que me quita noche a día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito en la compañía Yo soy una madrecita, yo soy una madrecita, yo soy una madrecita que me quita noche a día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Y ahora nos vamos al mambo, al mambo Embajadores del rey, sosolando Y viva Embajadores del rey, sosolando Ella es María, 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 ella es María Si no te aguitas porque alguien es tu voz Traía de arriba, te dice un tocotón Quiero que no la escupiste, te caes cuidado, no te puedes levantar Quieres de ti, sé que nunca caes, se te ha caído y se ha vuelto a levantar Quieres de ti, sé que nunca caes, se te cayó La mano arriba, la mano abajo, la mano abajo, la mano abajo, la mano abajo La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Todo saltando, todo saltando, todo saltando, todo saltando Regálame un grito de jubilón Queremos saludar a los grupos juveniles Al grupo juvenil, Cristo es la roca inconmovible en esta noche Arriba las manos Eso, que bonito que se desalabe en el Señor Al grupo juvenil, María Virgen de Rosario de Placín A ver, arriba las manos Eso, demostremos que somos jóvenes y podemos darle lo mejor al Señor También al grupo juvenil, juventud de María ¿Dónde están? Eso, arriba las manos Ya nuestras hermanitas que están Enfrente Ahora y arriba a todos los que están sentados Vamos a ponernos de pie Arriba mis hermanas Vamos a alabar con todo el corazón A nuestra madre, María María ¡Eh! 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 En esta hora de la noche Saludamos acá a uno de nuestros Hermanas y amigas que hoy Nos están acompañando a través de Estéreo Bocas Saludamos a nuestra hermana Verónica Pérez Hasta allá en San Antonio Palocó Es mi hermana Dayana Casito allá En San Lucas Tony Man A ver, no disfrutar Allá de San José Sacaya Porque tu país son El que es una de la bendición Poder compartir con todos ustedes En esta hora de la noche Pero nosotros queremos que se pongan en pie hermanos y hermanas Sabemos que todos estamos bien Estamos bien de los pies, de las manos Así que hay que darle lo mejor A papá Dios en esta noche A ver, nuestro hermano Antonio Ispada también Muchas bendiciones Hace unos días y estemos vivos Un tiempo sano Ante la presencia de Dios No lo podemos usar Yo les pregunto en esta noche ¿Quién vive? Eso Eso ¿Quién es el que sana? Eso Eso Ahora vamos a Dios con todo nuestro corazón Así que Ya saben Ya están Preparadas Para darle honra y gloria A Dios Todo poderoso Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, mi Cristo no está muerto Él está vivo Yo siento en las manos Yo siento en los pies Yo siento en mi alma Y en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Yo siento en las manos Yo siento en los pies Yo siento en mi alma Y en todo mi ser Esto es un gran gusto Compartir con ustedes en esta noche especial Esperemos que todos los hermanos vayamos a gozar en esta noche A través de Estéreo Bocancosta y a toda la staff que hoy llevando esta alegría A través de este medio de comunicación Hoy seguimos cantando en esta noche, vamos a cantar nuevamente Y como dice, dice, y se ha vuelto a levantar Tanto como es este, al bien de ni caigas, al suelo como la pelota Revolcarás y subirás y subirás, más alto, mucho más buscando el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A la una, a las dos, a las tres Hay que gozar en esta noche Es un aroma volver a compartir con ustedes Nos vamos de este lado Vamos a escuchar de este lado Se preparan todos los hermanos y hermanas A los niños, no importa la edad Hoy estamos aquí para gozar en esta noche A la cuenta de tres vamos a gritar A la una, a las dos, a las tres Eso, muchas bendiciones a todos los hermanos Que están con nosotros, nos anima bastante De esta manera saludamos a la familia Que hoy están de fiesta Bendiciones a nuestra hermanita Que está cumpliendo 15 años Es un agrongo volver a saludar y felicitar Sigo cantando Y como dice Y dice Y se ha vuelto a levantar No con fuerzas de alquiler y cantar Tan sueco como las pelotas Te gustarás Y suspirás Y suspirás Más alto, mucho más un cielo del cielo Sí, vivo ¡Vamos! Seguimos, paramos, seguimos, paramos, nos vamos A ver quiénes ya se cansaron, buenos aplausos Ya se cansaron ustedes mis hermanos, ya tienen sueño Pero al sueño le decimos A la pereza le decimos Por supuesto, todas las acechadas del demonio para afuera ganar ¡Hasta la locura! ¡Eso! ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! ¡Con Cristo Jesús! Me puede pasar todo en la vida Pero no me puede pasar hasta la vida Pero nunca quiero que me pate El deseo de amarte Y amarte hasta el final Y amarte hasta el estrés Hasta la impresión Hasta mi amor entero Mi amor entero Él sea mi enamorador Dejando mi amado Hasta el final ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! Hasta la locura te amo ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! ¡Fuérselo, hermanos y hermanas! La locura, ya no queda dura, de que te amo, de que te amo, Señor. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero verte hasta el extremo, siempre está mi amor entero, que se han enamorado, dejando mi alma hasta el final. Hasta la locura, te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor. Una vez va diciendo, hasta la locura, te amo, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Muy bien, los aplausos en esta noche especial. De esta manera, agradecemos este gran espacio que la familia nos ha dado, agradecemos bastante. Yo sé que siempre hemos compartido, aproximadamente estaremos en Momostenango, ahí compartiendo nuestras bellas y hermosas alabanzas. Queremos escuchar nuevamente para despedir en esta noche. ¿Dónde está la juventud? Regálame un grito de júbilo. Ya se cansaron, me imagino desde la tarde, si ustedes estuvieron ahí bailando, eso es para el Señor. Hoy todo lo que vamos a hacer, pues siempre entregamos en las manos del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, de esta manera vamos a dejarle el espacio con nuestro hermano que está coordinando. Será una próxima oportunidad. Un fuerte aplauso al Señor, hermanos y hermanas.